Estamos en la escuela número 2 en un break, gentilmente cedido por el escritor Sebastián Vargas. Bueno, antes que nada, bienvenido a Salto y a nuestro canal. Muchas gracias, sí, es la primera vez que vengo a Salto, así que estoy súper contento y agradecido por la invitación. Acá en la escuela número 2, hablando con chicos, que leyeron un libro mío. ¿Cuál es la idea de ir y vuelta con los nenes, en este caso? Y la idea es que los chicos conozcan en persona al autor del libro que leyeron y a partir de eso puedan hacerle preguntas y despejar dudas sobre el libro y hacer comentarios. En este caso, los chicos de primaria prepararon una obra de teatro a partir del libro que escribí. Haciendo una representación del libro. Una representación del libro, sí, que es un libro que transcurre en 1815-1816. El público de tu escritura es infantil, juvenil, ¿cómo lo ubicas? Todos mis libros fueron publicados como literatura infantil y juvenil, así que tengo muchos lectores adultos, pero también lectores chicos y jóvenes. ¿Cuánto tiempo hace que estás en esta actividad? ¿Te dedicás a full? No, 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 aparte de eso, yo soy docente, soy profesor y trabajo como editor y corrector de libros y aparte de eso escribo. Y hace unos 4 o 5 años que empecé a tener libros publicados para literatura juvenil infantil. ¿Y en este mundo juvenil infantil hay buena salida, digamos, buena venta, buena demanda? Sí, los últimos años se está produciendo como un auge de los libros para chicos y jóvenes que son muy leídos, sobre todo en las escuelas, pero también en las familias. Los padres les compran a los niños libros y por suerte es una literatura que está en un buen momento, la de los niños y jóvenes. Dijéramos en el campo, ¿y la internet no molesta un poco al libro, al papel? No, yo creo que no, que para nada, que al contrario, la existencia de internet y la posibilidad de tener otros formatos de lectura es algo que potencia, potencia la que se lea más. Y de hecho, las ventas y la cantidad de libros que salen cada año demuestran que se lee un montón de literatura, a pesar de que existe internet y otros formatos. Desde tu punto de vista de escritor o de estar dentro del mundo de la literatura y de la docencia, ¿cómo ves a esta juventud de hoy? ¿Qué pueden ser nuestros nietos, los que están aquí, tus hijos? ¿Cómo lo ves vos? Yo siempre... Supongo que por varias partes. Sí, sí, porque me invitan de distintos pueblos y ciudades a visitar y a hablar con los chicos. Y a mí me encantan los chicos y siempre yo soy muy fan, muy a favor de lo que hacen las escuelas. Yo soy un re hincha a favor de las escuelas y me encanta lo que hacen y me parece que es una institución que a pesar de que está muy vapuleada, hace una labor admirable con los chicos y yo estoy muy esperanzado en el futuro de estos niños. ¿Con esta educación así, con este tipo de educación que tenemos? Sí, a pesar de los problemas, sí, yo confío en la escuela y confío en los niños, sí. Y decime una cosa, desde el mundo de la literatura, ¿estás viendo vos que aparecen escritores jóvenes? Porque hasta hace un tiempo atrás generalmente cuando no era habitual venir a charlas así de escuelas y encontrarse con personas jóvenes como vos, aún más jóvenes. Sí, sí, porque al haber un auge de la literatura infantil y juvenil, realmente hay una camada muy grande de autores argentinos y algunos son excelentes. Y en ese sentido, en la Argentina hay un número muy importante de autores muy buenos de literatura infantil y juvenil. Mucho más que en otros países vecinos. Hace poco estuve en Chile y me contaba un editor que tiene muy pocos autores y que entonces como que buscan en Argentina o en otros países traer autores que escriban para ellos porque no hay tantos autores como acá en Argentina.